El anhelo que tenemos todos de que el año 2014 nos depare no solamente excelentes resultados para todos aquellos que de una u otra forma necesitan el apoyo de nosotros los parlamentarios, sino además de que todas sus actividades, su trabajo, su bienestar, sus familias, su salud, que todos sean muy beneficiosos para el año 2014. Un abrazo para todos, un feliz año y una feliz Navidad. Que la pasen en familia. Un saludo de feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los colombianos. Que se llenen de amor, de paz y de mucha prosperidad para el próximo año venidero. Que tengamos siempre los sentimientos y los principios cristianos como los principios demócratas, de solidaridad y desde luego que esperamos que el próximo año sea de logros y de beneficios para todos. En este diciembre que se inicia un saludo fraternal de Navidad a todos los colombianos. Que la paz, la convivencia se aposente en todos los hogares. De igual manera que el próximo año les depare bienestar y tranquilidad y muchas oportunidades de progreso y desarrollo. En el 2014 es un año de muchos retos para todos los colombianos. Consolidar la paz, armonizar nuestras relaciones en la sociedad, fomentar nuestras relaciones en la familia, son ante todo las grandes posibilidades que tenemos. Por eso en esta época en que en Navidad tenemos que fijarnos todo nuestro cariño, nuestro amor por toda nuestra sociedad y por lo que somos, le queremos desear a todos ustedes una feliz Navidad y un gran año 2014 lleno de grandes retos para todos. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina